Fue un poco un repaso de lo que se está haciendo en cada área. Se trataron temas puntuales, uno tiene que ver con el tema de la época estival que nos toca vivir, que es el otoño. Hemos comenzado a evaluar distintas alternativas que se vienen trabajando, a ver si está dando funcionamiento o no en lo que tiene que ver tanto en la recolección de las hojas con la aspiradora, la barredora y demás, así como también en tratar de hacer hincapié en lo que tiene que ver con el barrido. Lo cual la verdad que estamos trabajando para ponerlo acorde a lo que corresponde para una buena prestación. No está costando, sobre todo en lo que tiene que ver con la asistencia del personal a su trabajo. Esto lo estamos evaluando en este momento, hay distintos informes con falta injustificada que lo está evaluando personal en conjunto con la asesoría letrada para hacer las tramitaciones pertinentes. Pero bueno, buscando alternativas para tratar de mejorar en este y en cada uno de los servicios. La verdad que parece redundante y hasta uno le da de coro seguir pidiendo paciencia en algunos sentidos, pero también queremos que la gente tome conciencia de la situación que asumimos, que en esto yo no me voy a poner a hacer un reconto y echar la culpa a alguna gestión anterior de cómo quedó el municipio, pero sí la realidad que tenemos. Nosotros tenemos en el caso de, por ejemplo, de lo que es la red vial, contamos cuando asumimos el 10 de diciembre no teníamos ninguna máquina, hoy tenemos cuatro funcionando, con algunos agregados de otras máquinas que estamos alquilando. Una sola retro para hacer un eteo y lo que tratamos de hacer es cumplir con todos los sectores, tanto la ciudad como el sector rural. En un principio dimos prioridad a todo lo que era la ciudad, se trataron de arreglar las calles, luego pasamos un mes a arreglar la red vial porque comenzaba la época de cosecha y demás. Y bueno, ahora hemos vuelto a la ciudad con complicaciones climáticas, ha llovido, lo cual no es que llueve un día y al otro día automáticamente podemos hacer los trabajos, porque hay que dejar que seque, que se haga piso para poder realizar los trabajos. Más algunos paros que se han venido dando en estos últimos tiempos, que tienen que ver más con cuestiones provinciales y nacionales, y no con lo municipal. Pero bueno, los trabajadores están en todo su derecho de adherir al mismo, y a nosotros esto nos genera alguna complicación para prestar como corresponde el servicio. Bueno, y la falta de maquinaria, que también, digamos, si bien hemos mejorado, pasamos de 0 a 4 motoniveladoras, digamos, falta muchísimo. Chacauco para cumplir con un buen servicio necesita 13 motoniveladoras. Digamos, estamos muy lejos de ese número, llegar a ese número. En ese marco nosotros también hay una decisión política de avanzar barrio por barrio en los más de 30 barrios que tenemos, ir barrio por barrio haciendo un trabajo completo. Ya no sirve más ir con la motoniveladora, clavar la hoja, hacer de punta a punta una cuadra, volver, generamos una pileta, el agua queda estancada cuando llueve, esto genera que en el tardar de días, muchos días en secar, se pasan los autos, cada vez se rompen más. Entonces la decisión que hemos tomado con el Intendente Municipal y el subsecretario de Servicios Públicos es ir barrio por barrio. Hemos empezado en Las Palmeras, hemos ido al San Cayetano, en unos días estaremos yendo a Las Casorinas, luego haremos el Ubaldo Martín, y así sucesivamente, barrio por barrio, para hacer el trabajo completo, detuvir con las máquinas y hacer con la retro, una alquilada que tenemos, hacer cuneteo, colocar los caños correspondientes, que los vecinos colaborarán para hacerle esa subida con caños, el cuneteo, los caños, el arreglo de la calle y el abovedado, para que el agua no quede en la calle, sino que caiga las cunetas y de ahí pueda fluir. Nos parece que si bien vamos a tardar más en dar respuestas puntuales en estos momentos donde ha llovido mucho y la gente está pidiendo que arreglamos las calles, nos parece que hay que hacer un trabajo serio y responsable en ese sentido, nos pareció la mejor forma, queremos que el vecino se quede tranquilo, cuando lleguemos a su barrio vamos a hacer el trabajo completo. Y así vamos a evitar también inundaciones, que era fundamental, los barrios que yo mencionaba hace un rato son barrios que en agosto sufrieron un drama con las inundaciones, bueno, no queremos que esto vuelva a pasar, que ningún vecino de Chacauco tenga que pasar por esta situación, por eso estamos trabajando en ese sentido. Como vemos, venimos la semana pasada con varios días de lluvia, también empezamos esta semana, el lunes, lloviendo, así que bueno, esto retrasa un poco el cumplimiento. La verdad que correspondía que, digamos, como mi área es evaluación y control de gestión, un poco este área de inspectores iba a estar a mi cargo, decidimos y nos pareció lo más correcto que lo tenga servicios públicos, porque es quien sabe si en algún momento llueve o se rompió algún vehículo y no se pudo cumplir con el servicio, ellos saben bien qué área se hizo y cuál no se llegó a hacer a lo mejor, entonces bueno, para mandarlo a recorrer puntualmente el área que se hizo. ¿Esto qué significa? Digamos, que aquel que saque la basura, tenga que sacar la basura un martes, un miércoles, pase el municipio a recogerla. Y automáticamente hay un vecino que al otro día de la mañana está sacando basura en esa misma zona que ya se hizo, digamos, ese vecino va a ser, en principio llamado a... A la reflexión, digamos. A la reflexión y a cumplir con las ordenanzas vigentes, pero luego vamos a proceder con las multas. Lo mismo está pasando que estos días nosotros vamos a hacer una fuerte campaña en lo que tiene que ver con terrenos baldíos. Hemos logrado coordinar con la asesoría letrada, con el juzgado de falta, con el cuerpo de inspectores de medio ambiente. El tema de los terrenos baldíos, nosotros vamos a estar, digamos, esta semana ya cumplimentando todos los pasos de intimaciones a los propietarios a limpiarlo. Procede, pasa 15 días, como figura en la ordenanza, si no los limpian vamos a estar cobrando una multa que ronda los 7.700 pesos, es el sueldo básico en un administrativo E de 30 horas y pasado, digamos, este lapso de 15 días donde se le cobra, se procede a cobrarle la multa, automáticamente el municipio puede hacerse cargo de limpiar, que ya hemos armado una cuadrilla para eso, puede limpiar ese terreno baldío y cobrarle las costas, el valor por metro cuadrado que significó la limpieza, al propietario también. O sea, el propietario si no lo limpia, se va a terminar haciendo cargo de una multa más el costo de la limpieza que le va a hacer el municipio, cuestiones que son, digamos, imprescriptibles. O sea, el terreno va a tener una premia, así que de aquí hasta que lo venda, lo haga una sucesión o lo que sea, va a tener que pagar esa multa así o así con los intereses correspondientes. Nos parece que es la única forma de avanzar en que algunos vecinos, y generalmente también se da, digamos que son vecinos que si bien entendemos que a lo mejor no han podido construir o que tienen otras propiedades y que descuidan estas otras, tiene que pensar en el otro, en el vecino que tiene al lado, en la gente que vive en ese barrio y en lo que significa el trastorno, que significa tener un baldío con muchísima maleza con las alimañas que se empiezan a generar, roedores y demás. Así que nosotros en esto vamos a actuar fuertemente también. Gracias.